Soy tipo 11 No se pueden quejar, aquí hablamos muchas cosas de mujeres pero también traemos mujeres para que ustedes, saben, se sientan relajados los muchachos se sientan contentos Mire, el desprecio, mi prima Ciela Calle Luna, Calle Sol, La Mujer Perfecta y Flor Salvaje Me sé casi todo el currículum de nuestra invitada de hoy Monica Spear Soy tipo 11 Bienvenida, chévere Mira, Monica, a mí me pasa que yo poco te he visto o sea, yo creo que esta es la primera vez La primera vez que nos conocemos, nos vemos La primera vez que nos vemos, sí ¿Por qué será eso? ¿Tú me has estado, de verdad has estado huyendo? Evadiendo No, no, más bien tú me estás evadiendo a mí Yo, para ver, no, no, tampoco Bueno, pero sí coincidimos en una revistica por ahí lo que pasa es que las cosas Claro, porque nos hicimos mamá como con dos meses de separación ¿Sí? Y después nos tomamos unas fotos para una revista dominical a los queridos amigos de estampas y como en marzo, o sea, yo tenía como tres meses ya de haber dado luz ellas tenían un poquito más Mirela Mendoza, que no se le notaba que tuvo un hijo Mónica Spears, o sea, más flaca que antes Estefanía Estefanía López Ok, y entonces todas con sus flanelitas, todas pegaditas y yo con un blusón Yo me acuerdo mucho de esa Puede ser que te he estado evadiendo, sabes que Mónica, ahorita te lo veo Bueno, yo tengo como cinco revistas con tu portada Viste, viste, algo nos tenía que unir Mira Mónica, pero además que me llama mucho la atención cómo llegaste a la telenovela O sea, porque tú debutaste en RCTV Sí Y de una protagonista ¿Qué me pasa? Deme más alcohol De una protagonizaste O sea, no es que venías como haciendo unos papelitos o algo sino que llegaste de una a asumir ese reto ¿Cómo llegó eso a tu vida? Bueno, realmente comenzó cuando tenía como 17 años ¿Antes en mi Venezuela? Sí, que comencé a estudiar teatro, soy licenciada en arte dramático Ay, qué choneta No, no aprendí mucho porque estudié tan rápido que todo se me olvidó Me puedes preguntar cualquier cosa y nada Bueno, pero algo queda Bueno, sí En algún lugar Sí Después, después que me gradué, quise entrar en mi Venezuela como para entrar más rapidito Ajá Sí, claro, porque es la plataforma Claro, por supuesto Unas llegan, otras, bueno, después deciden que no Y te gustó el ambiente, cuando estuviste en mi Venezuela dijiste, no, mira, sí, esto Sí, estuvo rico, de verdad me lo disfruté muchísimo en mi universo Eso fue increíble, increíble ¿Dónde fue? ¿Fue lejísimo? En Tailandia ¿Qué fue lo que más extraño viviste allá por esas tierras? Bueno, divino Me llevaron para todos lados, conocí Phuket, Bangkok, lo conocí bastante bien ¿Y fuiste comer esas cosas extrañas? ¿O ustedes tienen una dieta? Sí, bueno, la verdad es que lo más raro que probé era un buffet que nos invitaron Habían como unos insectos fritos Qué lindo Ay, divino La verdad es que me lo tragué, ni siquiera lo... Ay, ni siquiera lo saboreaste No, qué tonta, de verdad Qué lástima Uno tiene que probar, sí Qué lástima, Mónica, de verdad, pediste una gran oportunidad Bueno, pero después vinieron todas estas protagonizaciones El desprecio con Ricardo Álamo Mi primaciela con el Coco, soy lindo, Sosa Ay, con mi lindo Coco ¿Cómo no te enamoraste de él? Yo me enamor... Estoy enamorada de él Bueno, pero tú estás casada con otro señor y yo creo que no debería estar viendo este programa Estoy separada, cariño Felizmente separada ¿En serio? Ay, no sabía, Mónica, no tenía la menor idea Porque además que tu vida privada siempre ha sido como muy aparte, ¿no? De tu carrera profesional Sí, sí, la verdad es que sí Bueno, entonces sigamos con Coco Ajá Ay, sí, Coco yo lo amé Bueno, no, desde el primer momento no Me cayó realmente mal ¿Sí? Sí ¿Y cómo hiciste para reconciliarte con ese protagonista? En la vida real Bueno, en las primeras escenas ni nos hablábamos Yo hablaba con el director, él hablaba con el director Qué cosa tan horrible Ajá, pero las primeras escenas, fíjate, que grabamos, que ni nos hablábamos quedaron tan bellas Y después como que... Ay, pero sí es lindo La verdad, sí Ay, pero sí es bello, es chévere, divertido ¿Y después? Mejor amigo Sí, sí Porque después hicieron Mi Prima Ciela No, hiciste Mi Prima y Calle Luna, Calle Sol Ajá Y después hiciste La Mujer Perfecta con Ricardo Álamo Ajá O sea, tú eres la que elija los mismos protagonistas para que te acompañen ¿Qué es ese pacto, Mónica? ¿Qué es eso? Bueno, casualidades de la vida ¿De verdad que sí? Sí Ahora, ¿no sufriste en Flor Salvaje cuando no estaba ninguno de los dos? Bueno, la verdad es que sí, a veces yo le escribía a Coco, le decía, ay, Coco te extraño Ajá Pero déjame decirte que había tanta belleza por allá ¿Allá en Colombia? Sí Ay, mami, no me digas eso Bueno, por lo menos en el set estaba Ay, no digas eso así Hermoso, hermoso Déjame decirte Estaba, ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué sufrimiento Dios mío, ese discochito ¿a dónde salió? Pero además que Bogotá es una ciudad increíble Y estuviste allá ocho meses haciendo Flor Salvaje, ¿no? Divino, de verdad Es una ciudad donde se puede caminar Donde sales a comer por aquí, por allá Te sientes más seguro Claro, totalmente ¿Y te llevaste a tu hija? Esos ocho meses O sea, ¿cómo es esa dinámica? El primer mes estuvo con su papi Ok Después ella fue para allá Estuvo tres meses conmigo, con Nani y todo Porque imagínate tú Claro, claro No te da tiempo de nada Y después se regresó con su papi un mes Y después otra vez conmigo Bueno, exacto Vas y vienes Y ella en el colegio O sea, fue en el colegio aquí conmigo Aquí con el papá Y en Bogotá Iba en el colegio conmigo Viajaba todas las semanas para un pueblo Donde se grababa la novela con ellos Quedaba tres horas Entonces me quedaba tres días allá en el pueblo Y cuatro días en Bogotá Yo me imagino que cuando se acaba esa rutina Es como una liberación lo que ustedes sienten, ¿no? Es una mezcla de emociones Porque es una liberación Sí, es una liberación Porque trabajas duro Pasas doce horas viviendo una vida que no es tuya De lunes a sábado O sea, te queda realmente muy poco tiempo para vivir la tuya Bueno, yo vivo mi vida todos los días De lunes a sábado y también es duro Te vas a decir O que de repente hacer un personaje tanto tiempo Está bien, ¿no? Salir un poquito de uno Sí, no, es divino, es divino Ocho meses yo creo que es el tiempo perfecto Ya después de ocho meses como que adquieres otra cosa Pero me dijeron que estabas estudiando, estabas estudiando francés Ah, sí, también estoy estudiando francés Sí, estoy estudiando francés Voy a comenzar ahorita flamenco Y también unas clases de voz ¿De voz? ¿Pero qué? ¿Para cantar? Puede ser ¿Tienes tiempo para hacer todas esas cosas? Ahorita sí tengo tiempo Déjame secarme esto Que me está saliendo esto por aquí Una lagrimita He ido mucho al teatro, al cine Qué rico, Mónica Pero sabes, yo sé un poquito francés ¿Ah, sí? Sí, o sea, no creo que esté difícil A veces como Champs-Élysées, Issa-Golain A ver, cuéntame, cuéntame qué sabes Por ejemplo, a ver, este ¿Qué significa? Por ejemplo, yo tengo la duda ¿Cómo se dice hongo? Mamita, champiñón A ver, a ver, a ver Uno más fácil, uno más fácil para Erika A ver Queso Roquefort Roquefort ¿Así se dice? ¿Si tienes pensado ir próximamente a Francia? Sí, sí, tengo pensado De hecho, ya debería estar allá Pero vine para acá a tu programa Ay, Mónica, qué chévere Viste, viste cómo soy Pero entonces ya sabes Pide cuando quieras queso Roquefort Si quieres, no sé Roquefort Si estás buscando un Si, por ejemplo, voy al zoológico Y veo un cocodrilo O los quiero ver, por ejemplo Cocodrilo Lacoste 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 Mira, un Lacoste, un Lacoste Mira, Erika Yo te puedo dar el número de las clases De la escuela donde estoy yendo Tú déjame todo Sí Te lo voy a dejar De un momento No, no, no es porque no sepas Sino para que perfecciones un poco Bueno Un poquito Igual yo no tengo tiempo Para ir para Francia No, no, ahorita Tú me mandas postales, ¿o qué? Me mandas postales de ti y de Maya Ay, Maya, bella Sí, todavía no tienes como el plan de trabajo Ahorita estás tranquila, relajada Viviendo tu vida, ¿verdad? Sí Viviendo mi vida, de verdad Este, tomé Me estoy tomando unos mesesitos para eso Para formarme Normalmente cuando tengo vacaciones Agarro algo Por ejemplo La vez pasada Cuando terminé La Mujer Perfecta Estaba, bueno Empecé con mi francés Y estaba tomando clases de danza árabe Y fíjate tú que En Flor Salvaje Me tocó casualmente bailar ¿Tú le das al vientre así? Más o menos Pero las caderas así Ah, claro Y por ejemplo Este, este A ver si saben este Te van a La, 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 la La, 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 la Está bueno Más o menos Buenas Yo ni eso me atrevo Ni eso Ni eso me atrevo A mí La avanzada del vientre Siempre he tenido La duda Si hay que tener el vientre Blandito Como flojito Para que se mueva Pues tú eres flaca Bueno, yo creo que Si tienes los cuadritos Cuadritos no A ti No, pero yo no tengo cuadritos ¿No? No Qué bueno No es mi amiga No, Orkisi tiene cuadritos Ella no es mi amiga Ah Mónica, qué chévere conocerte Teniste aquí un ratico Sí, muy rico Después te invito A el programa de radio Y hacemos crecer esta amistad ¿O qué? Perfecto Entrevista en entrevista Así son mis amigas Ay, bueno Mónica Mónica Spears, señores Gracias por la mía